Larry Ramos, el actual novio de Ninel Conde, está metido en serios problemas. Actualmente tiene tres demandas en su contra, y una de ellas es por parte de Alejandra Guzmán. ¿Acaso Ninel Conde debe de investigar mucho más a fondo a su nueva pareja? Entérate en este video de todas estas demandas, y quédate al final para que sepas cómo Ninel Conde podría estar culpando directamente a Frida Sofía, y Giovanni Medina por el gran escándalo que se está armando con su pareja actual. No te lo puedes perder. Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a Famosos de Cerca. Toda esta historia comienza cuando Frida Sofía y Larry Ramos tienen una relación. Al parecer durante mucho tiempo Larry le estuvo rogando a Frida que le presentara a su mamá Alejandra Guzmán. Cuando ella lo hizo, Alejandra le presentó a otros cinco amigos. Estas personas junto con Alejandra Guzmán empiezan a darle dinero disque para invertir. Pero, ¡oh sorpresa! Larry Ramos no tiene licencia para ser inversionista. Aquí la cuestión fue que muchos medios de comunicación quisieron poner a Larry Ramos como una persona de bien. Hasta mencionando que era egresado de Harvard. Y a pesar de que no se ha comprobado esta información, lo que sí se comprobó, fueron las tres demandas que tiene Larry en su contra. No solo por parte de Alejandra Guzmán y sus amigos. Durante todo este tiempo hemos visto como Larry está disfrutando de la buena vida junto a su novia Ninel Conde. Pero aquí la gran cuestión es que detrás de esta vida, Larry Ramos tiene muchísimos problemas. Ya que varias personas invirtieron en su empresa, TWT. Y es que, ¡ojo! Tan solo en la corte de Miami se encontraron estas tres demandas. ¿Quién sabe si en otros estados también tenga demandas? La primera que está archivada es del 7 de febrero de este año. Y es por parte de Mateo Investments LLC. En esta demanda reclaman que le entregaron a Larry la cantidad de 100 mil dólares, la cual se había dado en dos pagos en febrero y marzo del 2019, con la excusa de hacer inversión. Y es que al parecer Larry estuvo usando el dinero de ellos, porque cuando trataban de hacer un cheque, les decían que estos no tenían fondos. Por si fuera poco, el banco también les regresó una transferencia, porque en serio ya no había nada de dinero. Y es por eso que estos inversionistas se dieron cuenta, Larry Ramos les había robado todo. Esta empresa quiso investigar a Larry, a su socio y a su empresa, y descubrieron que ninguno de los tres tiene licencia para hacer inversiones. La segunda demanda es de diciembre del año pasado, y está interpuesta por Fastway Services contra la empresa de Larry Ramos. Ellos entregaron la módica cantidad de 2 millones 200 mil dólares. Y cuando ellos recibieron el cheque de su dinero y las ganancias obtenidas, ¿adivina qué pasó? Así es, el cheque nuevamente no tenía fondos. Obviamente la demanda que más ha llamado la atención es en la que viene el nombre de Alejandra Guzmán. Imagínate si en las demandas anteriores era muchísimo dinero, en esta ni siquiera pudieron poner la cantidad, ya que afirmaban son millones, millones de dólares. Afirmando que eran los ahorros de estas personas durante el 2018 y el 2019. Ellos al no recibir nada de ganancias, le pidieron que les regresara el dinero a Larry, pero el señorito, muy feliz y contento, se negó por completo a hacerlo. Y es que estas demandas no solo están a nivel profesional, sino también a nivel personal, ya que la Mercedes Benz le quitó un carro por falta de pago. De igual manera su ex esposa Kelly también lo está demandando. Y por si fuera poco, en mayo pasado, él estaba a punto de casarse nuevamente. Pero, ¿qué no Ninel Conde había mencionado que ella y Larry tenían 6 meses de novios? ¿Acaso no se casó porque conoció a Ninel Conde? Y vio que esta mujer pues tenía mucha más lana que con la que se iba a casar. ¡Ninel Conde, aguas ahí! Y a pesar de que se han presentado ya todas estas pruebas, Ninel Conde sigue defendiendo su noviazgo con Larry Ramos. Fue a través del programa Suelta la Sopa, que Lucho Borrego todavía continúa comunicándose con Ninel. Y en esta ocasión ella le dijo que es Frida Sofía y Giovanni Medina, las exparejas de cada uno, que ellos al parecer no las están dejando vivir. Asegurando que todo esto es un complot por parte de ellos. La verdad es que como que esa no es excusa, ni un argumento válido. O sea, con Frida Sofía o sin Frida Sofía, con Giovanni Medina o sin Giovanni Medina, ahí están las demandas. Dijeras, pues mínimo una de esas demandas esté interpuesta por uno de ellos, hacia Larry, pero no es así. Ninel también afirmó que todo esto ya está solucionado, pero de ser así hasta en los mismos documentos vendría. Ahí diría, ¿saben qué? Las dos partes llegaron a un acuerdo. Y punto, pero no. Estas tres demandas, al menos las que conocemos, están todavía abiertas. Y obviamente sin solucionarse. Pero al final de cuentas ya sabes que lo que más me interesa saber es tu opinión. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y dime acá abajo en los comentarios, ¿tú qué opinas? ¿Crees que Larry Ramos esté con Ninel Conde únicamente por su dinero y para que le ayude a solucionar todas estas demandas? ¿Por qué crees que Ninel los sigue defendiendo? ¿Crees que de verdad Frida, Sofía y Giovanni Medina tengan algo que ver en este caso? ¿Si estarán haciendo un complot en contra de sus exparejas? ¿O en verdad ellos ni al caso en esta situación? No te vayas de este video sin antes suscribirte a nuestro canal de YouTube dando click aquí abajo. Al igual que seguirnos en nuestra página en Facebook. Recuerda que subimos contenido nuevo todos los días. Así que prepárate para mucho más. Espero que estés teniendo un maravillosísimo fin de semana. Nos vemos muy pronto. Bye.